Queremos alertar sobre un hecho que ocurrió en el estado Varinas. Fueron asesinados un grupo de venezolanos y venezolanas por un grupo paramilitar. No es nuevo que nuestros campesinos y nuestras campesinas sean asesinadas por grupos paramilitares. El sicariato, más de 300 muertos. Condenamos absolutamente estos hechos de violencia. Nos solidarizamos con el movimiento campesino nuestro y exigimos una investigación absoluta que llegue a los responsables de estas muertes. Hemos llamado para tener la información, están en plena investigación, pero esto no debe quedar impune. Estaban muertos, ajusticiados, ajusticiadas, hasta una señora con un niño de apenas un mes de nacido. Es la violencia que viene importada desde Colombia. Es la violencia que viene importada desde Colombia. Son ellos expertos exportando violencia y drogas. Maldad para el mundo. Maldad para el mundo. Nuestra solidaridad con el movimiento campesino y exigimos a los organismos una investigación. Una investigación que dé con los culpables, los autores intelectuales y los autores materiales de ese hecho.